Ante la propuesta que hace el PRD al Partido de Acción Nacional para participar con candidatos comunes en el próximo proceso electoral, Juan Quiñones Ruiz consideró que aún hay tiempo de valorar varias opciones. Esto no está terminado, estamos conscientes, nosotros lo que decimos y lo dijimos desde el principio, tanto con PRD como con Movimiento Ciudadano, que queríamos explorar la cuestión de las coaliciones totales, parciales, flexibles y desde luego la candidatura común que finalmente viene siendo una coalición. A nosotros en lo particular nos parece muy bien la cuestión de las candidaturas comunes y los tiempos se nos dan, en que no estábamos de acuerdo en la transferencia de votos, pero bueno, al final ya la Corte resolvió en ese sentido que no hay transferencia de votos, que hay distribución, que finalmente es la misma. Al final tendremos que aceptar la resolución de ellos, estamos conscientes de esto y es una opción que tendremos que contemplar. Finalmente, o sea, si así lo quiere Movimiento Ciudadano, si así lo quiere PRD, nos iríamos también por la cuestión de las candidaturas comunes. ¿Qué queremos? No dejar pasar los tiempos también, si lo podemos realizar en coalición, sobre todo la que se vence la candidatura a la gobernatura, ¿verdad? Es la que en un momento dado pudiéramos solucionar. Desde luego, los convenios de coalición, cuando en un momento dado realizamos el convenio para las candidaturas comunes, se pudieran deshacer y tan tan, se finiquita ese término, lo que realizamos en un momento dado y pasamos a la segunda parte que serían las candidaturas comunes. No tenemos ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!